Para que lo baile Enrique Carrillo Que se quede al infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede al infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede al universo sin humanos Que se muera todo el mundo Si no te amo Que se seguen las quebradas de los campos Y si de ti no vivo enamorado Que se quede al universo sin humanos Que se muera todo el mundo Si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Para mi tío Francisco Piña Y Cartagena No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres No me digas que tú también me quieres Me molesta que me miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Por los celos que te tienen dominada Y tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo Si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo Si no te amo Que se sequen las quebradas de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tu tambien me quieres, me molesta que me miren las mujeres, por los celos que te tienen dominadas, y tu eres la unica perjudicada. Y tu eres la unica perjudicada, a la familia de Río Carreño, en Bogotá.